Son las 10 y 30 minutos de la noche de este sábado 18 de junio de 2022. Sigue lloviendo aquí en la ciudad de Cali, especialmente aquí en la variedad de Siloé. No ha parado de llover desde las 2 de la tarde de hoy, sábado 18 de junio de 2022. Ya estamos a 10 horas para que arranque lo que será la segunda vuelta de las elecciones para la presidencia de la República de Colombia. Así está el ambiente, temperatura 19 grados centígrados, bastante frío. Y amenaza con seguir lloviendo en la madrugada de mañana domingo 19 de junio de 2022. Llueve en Siloé, llueve en la Montaña Mágica. Afortunadamente no ha causado daños hasta el momento, según nuestro gestor ambiental, esto fue identificado. Cerecieron las quebradas, creció el río Cañaleo, pero no se desbordaron y no se ha presentado delizamiento. Seguimos en esta noche, en esta noche de este sábado 18 de junio de 2022. Sigue lloviendo acá en la variedad de Siloé. Sigue lloviendo acá en la variedad de Siloé, Cali, Colombia y Altura América. Sigue lloviendo acá en la variedad de Siloé. Hoy sábado 18 de junio de 2022. Una temperatura de 18 grados centígrados. Está esperando taxis. Mirve en el palentácio, no le paró. Continuamos en esta noche fría. 10 y 32 minutos de la noche. Estamos a 10 horas para que arranque la contienda electoral, la segunda vuelta para la presidencia de la República de Colombia. Siloé, TV y YouTube. La comunidad se mueve a pie, en partículas, en motos, en bicicletas. En esta noche fría, acá en la ciudad de Cali, profesionalmente en la variedad de Siloé. Hay oído por todos los cuatro puntos cardinales en la ciudad de Cali. Este es Siloé, TV y YouTube. Siloé, TV y YouTube. Bueno, ya no nos queda, si no, esperar a mañana, domingo 19 de junio. Nos quedaremos haciendo algunos videos sobre la segunda vuelta de la contienda electoral para la presidencia de la República de Colombia. Esta noche fría, es muy difícil, pues, ver que la gente... Se decidió hacer fiestas, como ya se movía a pie, en bicicletas, en motos, en taxis, en paracentulares. Hoy domingo, perdón, hoy sábado, 18 de junio de 2022. Y 10 y 34 minutos de esta noche fría, acá en la ciudad de Cali. Bueno, ya no nos queda más, sino decirles que tengan una buena noche. Y esperemos vernos mañana con más videos. Cuidémonos mucho. Recuerden que hoy fue el día número 592 del aislamiento selectivo. Lleve fuertemente hasta el lado de la ciudad de Cali. Lleve fuertemente hasta el lado de la ciudad de Cali. Lleve con el tiempo que se puede observar. Ya hay agua por todos los lados. La noche será que hemos pasado por lluvia. Cuando son las 4 y 35 minutos. Perdón, a las 10 y 35 minutos. Y hoy sábado 18 de junio de 2022. Acá hay agua por todos los lados en la ciudad de Cali. Y si no ven, no es la excepción. Está mucho fría. Miriam, está mojando. Miriam. Lleve en la ciudad de Cali. Lleve en la ciudad de Cali. Lleve en la ciudad de Cali. No cesa la lluvia. Son las 10 y 37 minutos de esta noche. Este sábado 18 de junio de 2021. Nos vemos mañana con más videos y yo lo perdí. Cuídense mucho. Centrao. Centrao. Lagos.